Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Quasar TV, el portal virtual que transmitimos para todas y todos ustedes a través de www.mimorelia.com. En esta emisión usted encontrará la información en video más importante que se ha generado en las últimas 24 horas. Le recuerdo también que si sucede algo inesperado, en los recuadros de su derecha usted encontrará la información oportuna y de manera puntual. Aquí iniciamos. Durante la conmemoración por el 241 aniversario del natalicio de Doña María Josefa Ortiz de Domínguez, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo reconoció la aportación valiosa de la heroína que en todo momento luchó por la causa independentista. Su vida y sus acciones son un importante punto de referencia para resaltar la participación de la mujer en los asuntos públicos, en las causas sociales. Figueroa Zamudio hizo hincapié en el papel que desempeñaron mujeres mexicanas durante la guerra, como Leona Vicario, María Rodríguez del Toro de Lazarín, Josefa Huerta y Escalada, entre otras. Josefa Ortiz de Domínguez murió a los 56 años de edad debido a una pulmonía. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El gobernador del estado se negó a dar opinión sobre el cambio de los titulares de las diversas dependencias de gobierno federal de la PGR, Pemex y Zagarpa. No tengo opinión de los cambios. Con respecto a la realización de los actos cívicos, refirió que posiblemente sí se realicen. Se está revisando lo de los desfiles del 16 del 30 de septiembre, aunque con muchas posibilidades que sí se realicen. El que está muy en duda es el grito. Al cuestionarlo sobre si esperaba juicios más justos para sus exfuncionarios con el nuevo procurador general de la República, prefirió guardar silencio. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El secretario de Gobierno, Fidel Calderón, explicó que será hasta después de un análisis de los tres niveles de gobierno que se sabrá qué eventos patrios se suspenden. Hoy tenemos una reunión con las autoridades federales y después de esa reunión vamos a tomar la decisión final. Por su parte, la secretaria de Educación confirmó que no habrá alumnos de primaria en los desfiles. Y si bien probablemente en este día de festejo, que son las fiestas, como lo llamamos, las fiestas patrias, no se incluye en el desfile a la educación básica, de todos modos se van a tener una serie de actividades muy importantes. La decisión se dará a conocer este miércoles a más tardar. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. El Procurador de Justicia de Michoacán, Jesús Montejano Ramírez, confió en que la designación del nuevo titular de la PGR no terminará con la coordinación que se ha logrado en los operativos de seguridad para la entidad. Ir buscando la coordinación con la persona que llegue a la Procuraduría General de la República. Por su parte, el presidente municipal de Morelia, Fausto Vallejo Figueroa, dijo que aunque los nuevos titulares de la PGR, Pemex y Zagarpa son totalmente desconocidos, se espera den buenos resultados. Bueno, solo sí que con todo respeto esperemos que sea para bien, pero pues solo en su casa los conocen. El Procurador de Justicia de Michoacán dijo que en los próximos días sostendrá una reunión con el nuevo titular de la PGR para delinear estrategias de seguridad para el Estado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. En reunión sostenida entre integrantes de la Dirección Colectiva Estatal Democrática con autoridades de la Secretaría de Educación, se concretó el pago de sueldos de vengados desde hace dos años y el de bonos para todos los que integran el Magisterio Michoacano. Son más de 500 casos de pagos atrasados por interinatos o incidencias propias de las escuelas. El acuerdo de la reunión también incluyó el pago al bono por permisos económicos no de vengados, cuya deuda asciende a siete días de salario base para todos los trabajadores, recurso que se pagará a más tardar el 28 de septiembre. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión festejará sus bodas de plata del 20 al 25 de septiembre. El día lunes aperturamos en el Rubén Romero con una conferencia de gente de la UNAM. El jueves estará Javier Solórzano y cerraremos el viernes con Miguel Ángel Granados Chapa. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión fue fundado en 1984. Participó en la primera emisión satélital de una televisora regional por los satélites Morelos 1 y 2. Ha realizado transmisiones nacionales de diferentes festivales culturales como el Cervantino y el de Música de Morelia. Cubrió la visita de Juan Pablo II y diversos informes de gobierno. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Alrededor de 300 elementos de la Policía Federal instalados en el puerto de Lázaro Cárdenas se niegan a continuar con los operativos en contra del crimen organizado. Estamos exigiendo que se nos paguen nuestras operatividades, ya que nos deben cuatro meses. Argumentaron que no han sido relevados ni han tenido los reconocimientos prometidos. La situación ahorita es de que no vamos a salir a trabajar, por lo mismo que no hay solución. Nada más emergencias. También reclaman las condiciones en que se encuentran en lo que respecta a equipo, agua y comida. Con imágenes de Olaf León, informa Cuasar TV. Reconoce la Procuraduría de Justicia de Michoacán que fue el crimen organizado el que cobró la vida del subsecretario de Seguridad Pública del Estado, sus dos escoltas y un civil. Efectivamente creemos que esto debe de ser a través del crimen organizado. Dijo que las investigaciones han permitido determinar cuántas armas y de qué calibre fueron utilizadas en el lecho, así como que sí fue repelida la agresión por parte de los escoltas. Estamos haciendo algunas actuaciones comparativos de cartuchos percutidos, de armas utilizadas, de armas que han sido decomisadas en los últimos días. El primer abogado del Estado dijo que no se ha logrado establecer si alguno de los agresores resultó herido durante el ataque. El titular de la Coordinación de Planeación y Desarrollo dijo que el presupuesto del año entrante no rebasará a lo que se asignó el año anterior. Erick López Barriga dijo que se prevé que sean niveles como los de 2008, lo que implica aproximadamente 36 mil millones, el total del presupuesto del próximo año. Esto significa, dijo, que serán recortes de gastos y hasta de jefes de oficina, pues como la burocracia está protegida, se revisaría el trabajo de los mandos directivos y ajustar otras estructuras. Asimismo, insistió en que los recursos deberán aplicarse en su mayoría a mantener el empleo. Para Quasar TV, Fátima Miranda. Es así como llegamos al final de una emisión más de Quasar TV, el portal virtual que transmitimos a través de www.mimorelia.com. Hasta la próxima.